A la cárcel a Vega de Cincelejo habría sido enviado Carlos Coronado Berrío, alias El Candela, quien fue capturado por la Policía Nacional en el barrio San Luis y de acuerdo con el coronel Luis Vallejo Gustin, le figuraba una orden de captura por el delito de homicidio. Al parecer sería el responsable del homicidio del padre Fernando Mesa Luna. Sin embargo, con relación a este tema se guarda un hermetismo total por parte de las autoridades y en los juzgados de Cincelejo no dan información sobre la realización de una audiencia en su contra. La prensa local espera una información sobre el proceso que se seguirá en contra de este joven.